¡Hola, hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Cocinitas y Más. El día de hoy vamos a preparar una tortilla de patata española. Siempre que yo voy a Miami o voy a ciertos lugares, muchas personas me hacen que yo les haga una tortillita de patata española. Pero hoy les voy a enseñar cómo hacerlas. Al que no la sabe, pues va a aprender. El que lo sabe, pues también. Siempre se aprende algo. Bueno, vamos a utilizar un kilo de patatas. Aquí tengo un kilo de patatas ya peladas. Y tengo dos cebollas pequeñas. Si tienes una grande, pues mejor. Y además vamos a utilizar ocho huevos. Y no puede faltar nuestro ingrediente secreto. Aceite de oliva extra virgen. No se puede hacer una tortilla de patata con otro aceite porque no coge ese sabor que le da el aceite de oliva extra virgen. Y hay que sazonarla con un poquito de sal porque la sal le da, le fomenta un saborcito más rico. Nosotros las patatas, después de tenerlas peladas, lo que hacemos es que se agarran así y se hacen en trozos ligeramente finos, lo más finos que tú puedas. Las patatas no tienen que llevar una sola forma necesariamente, sino que pueden ir de diferentes tamaños o formas, pero finas. Le damos y vamos cortando así poco a poco hasta partirlas todas. Vamos a utilizar dos cebollas pequeñas de este tamaño. Si tienes grandes, pues con una sola. Hay personas que por lo que sea no les gusta la cebolla, el sabor, la consistencia, la textura. Y no le ponen cebolla. Pues mira, perfectamente bien la puedes hacer sin cebolla. Simple y sencillamente tendrá un sabor diferente. Un poco quizás más delicado. La cebolla al que le gusta le da sabor y hace que con una buena cañita o una buena copita va de maravilla. Así que a nosotros nos gusta la cebolla y le agregamos cebolla. Es que la mide hacerla, ya que yo soy hondureña, en Honduras no hacemos tortilla de patata porque esto es española. Pues allá no hacemos. La primera vez que la vi me encantó, me quedé fascinada. Así que desde entonces la hago. Mira, hace más de 20 años. O sea que ya llevo un buen ratito haciendo tortillas de patatas. Les voy a hacer una pequeña historia mientras partimos patatas. Hace algún tiempo atrás que se hacía la tortilla omelette. O sea, la tortilla francesa, que aquí se le llamaba tortilla cartujana. Pero le cambiaron el nombre a tortilla francesa, pero esto fue como una burla a los franceses. Porque, bueno, usted sabe, las personas antes en Europa estaban como en pleito. Y en, pues en una manera de chincharles, joderles un poquito, pues a la tortilla le han puesto tortilla francesa. Pero era por molestarles, porque en realidad se llamaba tortilla, pues, cartujana, que en Francia le llaman omelette. Pero fue un comentario, pues para dar un poco de explicación a los que no saben. Lo que se hace con la cebolla es que se parte igual, de la misma manera. Así en rodajitas finas y se van agregando ahí mismo. Tú puedes hacerlo en tu casa. Un día puedes hacerla con cebolla y otro día sin cebolla. Y así miras cuál es la que más te gusta. Pero, bueno, hay un pleito de que si la original lleva cebolla o que si no lleva cebolla. Pues los que les gusta la cebolla dicen que, tururú, que patrañas, que la tortilla de patata lleva cebolla. Y los que no les gusta dicen que no, que la tortilla de patata no lleva cebolla. Pues tú, lo que tú quieras. Hazla como a ti más te gusta. ¿Con cebolla? Pues con cebolla. ¿Sin cebolla? Pues sin cebolla. De todas maneras, hay muchos tipos de tortilla de patata, ¿eh? Hay gente que hace la tortilla de patata y luego le pone pimientos. Hay otras personas que le ponen chorizo. Otras le ponen morcilla. O sea que la tortilla de patata aguanta con todo. No es necesario pelearse y llamarle de otra manera. Que agarramos y nos peleamos y le ponemos tortilla francesa. No, que no estamos peleando actualmente. Actualmente hay paz. Ahora que ya tengo hecho todas las patatas, el kilo de patatas y las dos cebollas hechas en trocitos así, laminitas, lo que hago es que aplico un poco de sal para ponerlas a freír. Le pongo un poco de sal porque me gusta que la patata agarre sabor. Y luego ya sale con ese sabor y solo se aplican los huevos. Lo que se aplica es una buena cantidad de aceite de oliva en una sartén así grande. Y cuando lo ves que ya está así un poquito caliente, que está un poquito caliente, pero que no esté echando vapor como si se estuviera quemando. Eso tampoco. Cuando está así un poquito caliente, agarramos y echamos toda la cebolla y la patata de un solo. Hay que darle vueltecitas y vueltecitas hasta que verificamos que la patata está bien blandita. ¿Qué quieres? Quiero que observes como la patata ya le entra la cuchara. Cuando ya la cuchara entra, es que la patata ya está. La vas deshaciendo porque necesita que se le deshaga. Si no, se quedarían como las lascas todas así puestas una sobre otra y no cogería forma. Y de esta manera, mira, coge forma. Con la misma cuchara, como te digo, le vas así dando toquecitos suaves. Esta patata ya está. Solamente le estoy dando el toque final. Y ahora le quitas el aceite así. Ya lo vas sacando poco a poco. La sacamos toda bien escurrida. Vamos a cascar los huevos uno a uno. Y ocho. Ahí está. Número ocho. Ya tienes los ocho huevos cascados. Lo que hacemos es que lo vamos envolviendo con movimientos así un poco rápidos. Uniendo y que le dan ese color amarillento lindo, rico. Yo no le aplico sal porque ya le apliqué a las patatas. Y ahora que ya están así batidas, lo que vamos a hacer es utilizar esta sartén. Esta sartén más pequeña. Y la aplicamos otra vez. Y agregamos un poquito del aceite que ya teníamos calientito, que nos ha sobrado, para que no se vaya a pegar la tortilla. Para adentro, toda. Y te sale una tortilla gordita. Esta es para una tortilla bien gordita. Voy a esperar un poquito que se cocine para darle la vuelta. La vuelta a la tortilla de patata. Vamos a utilizar este plato. Siempre cuando estés haciendo una tortilla de patata, tienes que fijarte antes que tengas una cacerola del mismo tamaño o menor que el plato. Porque si la cacerola es más grande, no va a haber manera de darle la vuelta. Ahí va. Un, dos, tres. Ya. Ahí está. Vuelta. La vuelta. ¿Ves? No es difícil. Solo que tienes que tener cuidado. Y ahora volvemos a aplicarla en el mismo lugar. Con mucho cuidadito. Que me vaya a decir. Metimos otra vez aquí en la sartén. De vuelta al fuego. Bueno, esta tortilla ya está. Y así te queda la tortilla de patata. Y esta es la deliciosa tortilla de patata. Hecha en Cocinitas y Más para la Familia. Que tengan muy buenas tardes. Que se la pase muy bien. Que hayan disfrutado y aprendido también el día de hoy. Un besito para todos. Suscríbete a mi canal. O da un like. Bye, bye. Hasta luego. No, 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 no ¡Gracias!